Buenos días, buenas tardes, mi nombre es Carlos Acosta Moreno, trabajo en la institución educativa térmica artística del Instituto Rodríguez en el grado preescolar. La introducción entre este entorno personal de aprendizaje está encaminada al desarrollo de conocimientos significativos en el grado de la ciburidad médica, de nuestro estudiante del grado de la ciburidad médica, para leer, tenemos un artículo infantil animado sobre la figura doméstica del Instituto Rodríguez y un video sobre el tema de las figuras domésticas, para hacer mi decisión sobre la figura doméstica del Instituto Rodríguez para compartir un universo de figuras con la forma de objetos de nuestro planeta. Y para evaluar, Osnay, creado de colorado del sol, montaña y en un bailante, por parte de los niños, preguntando a cada una, a qué figuras se enseñan y yo, eh, relacionado con la figura doméstica. Muchas gracias. Muchas gracias.